¡Suscríbete al canal! Le he hablado y, bueno, lo siento, lo he hecho fuera de cámara Le pregunto a mi jefe y dice Eh, tendrás que sacármelo, hostias, tal Pero se ve que puedo darle un sumito, le voy a dar un sumito, eh ¿Dónde era? Aquí ¿What? Tú, muela de la suerte Muela de la suerte, a ver qué es ¿Dónde está? Aquí Al sufrir daños mortales Sobrevives milagrosamente con 50 de vida Una vez por tentativa de huida ¡Uh! A ver, esto me gusta, el chal negro Porque es sustain, ¿vale? Pero lo de la muela Esto está guapo, tío Resultamos con 50 de vida Voy a ir con el chal negro Y ya probaremos lo otro A ver ¿Cómo se recargaba? ¿Cómo se recargaba, tío? Vale, un momento Si yo disparo Había una forma Creo que había una forma Ah, vale, con el R3 Vale, vámonos A ver qué tal va la run Con el arma de Jinx, tío Vámonos, vámonos, vámonos Supongo que me hará falta El martillo de Festo Me vendrá muy bien Porque me mejorará lo básico A ver, poseído ¡Exaglifo! Mi ataque estándar Figue más daño Y repel a los enemigos Mi ataque arrojadizo Me interesa Mi acelerón Venga Ataque testuoso ¡Ojo! Me mantengo a distancia Gemita oscura Alguien me dijo En los comentarios Que había una mejora Que me permitía No recargar Eh, hostia Que debería buscarla Porque eso de no recargar Me suena bien, eh Lo de no recargar Suena muy bien Tú, ¿y cómo mejoró El chal este? Ah, con enfrentamientos Era, ¿no? Ay, qué hostia Me he comido gratis Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va No, no No estoy acostumbrado A quedarme quieto Disparando, ¿eh? Joder Pero, tío Me van a reventar Y acabo de empezar Vale, guardia Por ciento Gemas Voy por aquí Porque esto me cura Las gemas oscuras Me curan Buena, Ferrier Tengo que acostumbrarme A mantener las distancias Sino quedarme quieto Aunque esté ahí ¿Sabes? Aunque esté lejos Uh, Poseidón Aunque estoy a distancia Tengo que seguir moviéndome Vamos a ir con las trampas Eras tontísimo, hijo Recarga, recarga, recarga Por ahora no me está convenciendo mucho, ¿eh? No, no voy a mentir Vale, Poseidón ¿Qué me das? Ah, mi ataque especial Inflige más daño Al repeler a los enemigos También los dejas lacerados Desde el segundo Las víctimas sufren daño Mientras se mueven Tus bendiciones Ah, vale Con knockback Infligen daño extra Está guay, ¿eh? El spanglish este Mmm Al repeler a los enemigos A ver, mi ataque principal Repele Voy a hacerme esto, tío Porque esto repele, ¿sabes? Así que Voy a mantenerlo Joder No sé qué estoy haciendo Lo juro Lo bueno es que le he empotro, ¿eh? Me estoy dando cuenta Pues como repelo Tú, los empotro, ¿eh? Vale, fantástico La llavesita Tío, no me están dando Mmm Voy a explotir No me están dando Ni corazones de centauro Ni nada Fuego Vale Vale Buena mucho Lo empotrarles Amplifica muchísimo el daño ¿Cuántos enemigos salen, loco? ¿Cuántos enemigos han salido aquí? Joder Ah, gordita ¿Qué me das? Mi ataque rojadizo no me interesa Mi llamamiento no es un proyectil Daño Mitigas parte del daño Que te producen los enemigos cercanos Recibir un 10% menos Está guay, ¿eh? Pero esto es épico Mi ataque rojadizo se dispersa En radios de acción reducidos Que dejan debilitados a los enemigos Esto lo voy a Me lo voy a llevar Es épico Y creo que me vendría bien Empezar a acostumbrarme A usar esto Me vendría bien A acostumbrarme A utilizar eso Uy, hace tiempo Que no me enfrentaba a estos Hace tiempo Que no me enfrentaba a estos Coño, le he reventado Y tienes Lo he reventado Obtienes vida Al recoger Néctares Y recibes un néctar Ahora mismo Dámelo Creo que es worth, ¿verdad? Creo que es worth Voy a ir a por las gemas Vale, simplemente hay que adaptarse Gente al estilo del arma Si puedo mejorar el ataque base Creo que triunfaríamos Así que la combinación de De empotrar Con esta arma Creo que está bastante OP, tío Porque como dispara muchísimo Seguido ¿Sabes? Desempotras todo el rato ¿Ves? Desempotras todo el rato Y eso mola un montón Aquí había algo Vale Comprar Recupero 21 de vida Obtengo 20 Me podría llevar el tinte Me curaría 10 Voy a llevar más cosas Esto es un néctar Uy, ese jarrón dorado Tenía dinero ¿Verdad? Había un jarrón dorado Que tenía dinero Creo Muere Muere Me está molando el arma Me está molando Toma Néctar Que me da 30 de vida máxima Cada vez que lo uso Obtienes vida al recoger néctar Vida ganada más 30 Yo pensaba que es que te curaba 30 Pero te aumenta 30 Debería descender A cambio de una bendición Así tocha ¿Me arriesgo, gente? Vamos a hacerlo Vamos a echar un par de huevos Vamos al vacío Y voy a darle néctar al caos Dale un néctar al caos ¿Qué me das? Huevo cosmico Huevo cosmico Y eso es Una elección Vale En los próximos 3 enfrentamientos Cada vez que le haces un ataque Pierdes Un ataque especial Pierdo vida Después tu ataque acelerado Infligirá más Vale En los enemigos de Nicolás Te lanzas una un infernal Después obtienes uno En los próximos 3 enfrentamientos Ganas oro Después cualquier que encuentres Vale un 40% más Que el ataque acelerado Haga daño Mola Pero no lo estoy usando mucho Voy a poner esto Para 100 centavos No consigo oro No pasa nada Pero luego consigo un 40% más Es una inversión Creo yo ¿Qué pensáis? Coño, con las trampas Son mi puto némesis En el Undermine Son los Los agujeros Y aquí son las trampas Tengo que estar pendiente Con las Con las turnas Que dan oro Tío Vale Qué rico Recupero 30 de vida Repones un uso Ah, un uso del desafío mortal Es verdad Vale Pongo vida Vamos a Caronte Tengo muy poquito oro Creo que Caronte es irrelevante Vamos aquí Y mejoramos de nivel Una Una de las mejoras Ups Me he equivocado Mientras que tepestuoso Mientras que están No infligen más daño Esto creo que voy a hacer yo Sí Más dañito, gente Más dañito Y esto es el boss, ¿no? Meg Qué pasa, bonita Tío, esto de que haya cosas Aún sin traducir Me raya un poco la cabeza Recarga La estoy reventando, ¿eh? Madre mía, Meg Cómo te estoy poniendo Cuidado Ahí va Cómo te estoy poniendo, hija Vale, tal vez Hay muchos enemigos, ¿eh? Son una molección Au Cómo te he puesto Dame la sangre esta de... ¿Sangre de titán? Tú no he encontrado Uso para sangre de titán Creo Por aquí ni nada, ¿no? Vámonos Voy poderoso, gente Voy muy poderoso No quiero vender nada Recupero 3 cuantos de vida Tiene garantizado que va a aparecer Un cofre infernal más adelante Tiene garantizado que va a aparecer Una puerta del caos Uff Viste que me va a llevar ambas cosas, ¿eh? La puerta del caos está OP Y el cofre infernal Yo creo que también está OP, ¿no? ¿Por qué me marca el arma Ahí en la zona? El arma que llevo Hay que pasar ese juego Con todas las armas Me imagino, ¿no? Mira la puerta del caos Vamos a la puerta del caos ¡Yuhuu! ¡Let's go! Vamos Le... Ah, no puedo darle otro sumito Eso es por run, ¿verdad? En el nombre de Hades En los próximos 4 enfrentamientos Las que oles es uno de los principales Después, ataque especial Bla, bla, bla Mi ataque standard Fija un 33% más de daño Mmm Me hagan por la gema negra Que te cura La llave y la gema Bueno, habría estado bien también la llave No te voy a engañar Están los enemigos, tío Tengo que empotrarlo Tío, estaría genial No tener que recargar En serio, ¿eh? Uh, lo he inventado Tengo que intentar no sufrir daño Porque tengo la... La maldición esa del caos Vale, ¿qué tenemos aquí? Curamos Y esto es Poseidón o Dionisio Dionisio es mejor, creo, ¿eh? Dionisio me da cosas de bonsoña Que están súper bien Vale, ¿cuántas maldiciones me quedan? Me quedan tres aquí, ¿no? Tres enfrentamientos todavía Tento no sufrir daño Porque recibo más daño ahora, ¿vale? Recordadlo Me quemo Vale, buena Empotrar, 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 empotrar Hostia Qué más suerte, coño Pero bueno Uh, delicante de bichos Venga, otra hostia Igual tuve que haberle dado el... Heroica Mi ataque rojadizo Lanza un proyectil bombeado Que forma una neblina festiva Hostia, mi acelerón Si tienes poca salud Después de varios enfrentamientos Recuperas hasta el umbral Esto me... Esto me cambia al otro Da igual Tengo que probarlo Es una habilidad heroica Yo qué sé Bueno, ¿y la salida? Gente Entiendo ¿Qué está pasando? Lucky find ¿Oye? 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 ¿Tío? Ah, vale Joder Dionisio Ardemisa Vamos aquí Dios mío ¿Dónde está la salida? Y buena flechita O minimapa Algo No estaría mal, ¿eh? This isn't This isn't This isn't , voy Oh, and Oh, and Ah 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 ¡Coño, me quemo! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Me quemo otra vez! Vale, muerto ¡Coño, qué hostia me ha metido! Este es más sencillo Vale, armadura rota Vale, ok ¿Qué me das, cabezón? ¿What? Acceso exclusivo, dual Todas las bendiciones que encuentres tienen efectos superiores Reza mínima bendición épica ¡Dámela! No pasa nada ¡Dámela! Tiene buena pinta eso, ¿no? Ahora como mínimo son épicas ¡Empotrado! 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 ¡Hostia, qué leche me han metido! Bueno, pero ya se me acabó lo de recibir más daño, ¿verdad? Bueno, no sé No tengo ni idea, la verdad Joder Van a quitarme lo de la primera resurrección, tío Uff, chaval Me curo un poquito Y aquí también Nice Tienes que antes de sacar por eso un cofre infernal Mi ataque está en el 30% Vale Bueno, llevo todo, tío No estoy sacando dinero para Caronte, pero... Gemas Voy de aquí, tío, que esto es vida Las gemas oscuras son vida Me curan un poquito ¿Qué pasa? Muere, 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 muere Joder Lo tengo que decir ¡Empotrado! 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 12 de vida Fantástico Un cofre infernal Ganar hasta 100 de oro Venga, vale Que ahora viene Caronte Está Caronte aquí ¿Qué hay que hacer? Aniquilarlos a todos Vale Con calmida, ¿eh? Por lo menos Cuidado con... Cuidado con las ondas esas, tío No ha ido mal, ¿eh? Le echamos a ir a por Caronte Porque hay vida aquí en Caronte No ha ido mal He comido mucho daño Es que intento ir rápido también Y no veas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé lo que es ¡Atenea! ¡Coño! Mi ataque especial Resulta más fuerte Y sirve para repeler Mi acelerón inflige daño Y sirve para repeler Mi llamamiento Tese breve Indemne ¿Debería llevarme el llamamiento? No lo uso nunca, tío Nah, voy a llevarme esto Es que el llamamiento No lo uso casi nunca O sea, mal Hay que cogerlo Para poder usarlo Pero seguramente Me olvidaré de usarlo A ver, espera A ver, espera A ver, espera Sencilla Sencilla, sencilla Sencilla ¡Ay! Vale Tío, lo único que me fastidia Del arma esta Es recargar Lo único Me da un perezote ¿Estás recargando? O sea, él no puede atacar rápido Uy, se me bajó, él Vale, una menos Vale, vale Ahí, está muerta Vale Lo tenemos Full concentrado, ¿eh? Vale ¿Fase 2? A uno Ahora, fase 2 Ah, me han dado, tío Es la primera vez que me dan En todo el combate Vale, otra vez Por hablar Tío Ay, nada más Eso es demasiado Vale, una menos Otra menos Otra menos Otra menos Tampendo Otra menos Tío, la verdad que la Hydra Me parece el enemigo más fácil Del juego, ¿eh? O sea, el boss más fácil Mucho más que Mech De hecho Tiene mucha vida Tiene mucha vida y tal Pero No sé Me parece muy fácil Vale, muerta Joder, qué hostia me ha metido Sin querer Vale, fantástico Pase 3 Todo esto Quita un montón el lanzamiento, ¿no? Au Vale Quita un montón El arrojadizo Y de la derrotada Perfecto Hostia, 5 de vida, tío Bueno, no tengo la resurrección Pero bueno, aquí en la fuente Me curo un poquito Y aquí me curo también Recupero un 10% al entrar en una estancia Uh, no tengo dinero para nada Qué pena Bueno, podría vender algo Perdón No No, creo que vender algo Solo por curarme No vale la pena Buah, pero va De Teseo y el Minotauro No voy a pasar O sea Esos dos tíos No sé Os lo juro que no sé Cómo enfrentar a esos dos Meten muchísimo El liso ¿Qué vamos? ¿Vamos por Dionisio O por Sur de nivel de habilidad? Eh, vamos por aquí Ay Los suicidas Ay, los suicidas Otrao Vale, estupendo Ay, qué veces explota Empotrao, 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 empotrao Vale, fantástico Uh, mi ataque estándar Inflige más daño Un 6% más Qué poquito Voy a darme este Algo más daño común El especial Y esto es Uh, 50 gemas Me curaría 25, eh Lo voy a hacer Bueno, 25 Si lo hago perfecto No, tío El carro no Dios, qué lento estoy yendo Dios, qué lento estoy yendo No, que se regenera el otro Que se regenera el otro No me jodas No me acordaba, tío No me acordaba, gente ¿No está el otro? Uh, qué lento, tío Qué lento Bueno Uff Bueno Tampoco está tan mal, eh Voy a poner las gemas No salen todo mal Pero podría haber sido mucho mejor Hostia, hostia, qué daño mal Vale Vale Uy, qué asco de zona, tío Me parece menos O menos Qué dura Esta zona es muy dura Ah, igual tuve que ir a por el martillo Porque el martillo puede darme en plan Ataque doble o algo así Me disparan, me disparan, me disparan Me apuntan Me apuntan, me apuntan Vale ¿Qué es eso? Ah, el de las mariposas Vale Todavía quedan enemigos, tío Acaba está, acaba está Ahí está Todavía Quedan enemigos Uno de vida Uno de vida, tío Vale Vale Voy a ganar un tech Vale 54 No sé cómo estoy aguantando Pero estoy aguantando Mira, el martillo de Festo Perfecto ¿What? Me ha reventado Este cabrón Potrado, potrado, potrado Potrado, potrado, potrado Vale, perfecto Voy a tirar ambas cosas A los enemigos Antes de atacarles O sea, el El arrojadizo Y el potenciado Como los reviento, chaval Como los reviento, eh No, por favor Los carros, no Me parecen como súper injustos Dios Me parecen la hostia de injustos los carros, eh Pero, tío Vale, me he muerto He olvidado matar la cabeza Vale, estampado, estampado, estampado Ahí, me quito Vale Coño Dame algo bueno, porfa Mi ataque estándar Inflige daño en la zona Y aturde brevemente Mientras lanzas el especial Los enemigos del radio de acción Se mueven un 100% más despacio Tu ataque especial Se transforma en un cohete Que inflige Nah Voy a darle esto Vale, 10% Entre una estancia Los enemigos Sienten una resa mejorada Vale, curarme, curarme, curarme Ya ves Gema negra, gema negra Que esto es vida Uff Estoy aguantando como un jabato What? ¿Qué me ha dado? Ah, esa trampa Impotrado Dios, Dios, Dios 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 bendito, muere Muere Muere, tío Muere Joder Es la trampa que está ahí, tío Que no la vi ¿Cómo? Vale Coño, cuántos enemigos Joder Con las trampas Cinco de curación Recuperas hasta 100 de vida Vale, esto me puede ayudar Aniquilaros rápido Vale Son normales Sin escudos Vale Bueno, 65 de vida 65 de vida Uff ¿Esto es Atenea otra vez? ¿O vamos a por oro? Voy a por oro, tío Sencillo Vale Estos son sencillísimos de matar para mí Porque estoy a distancia, ¿sabes? Esta habitación es prácticamente gratuita para mí Joder, si me quedo colgado Ahí no Muere, bicho Cabronazo Vale Uy, cuántos bichos, chaval Ya basta, ¿no? Pero, ¿cuántos bichos van a salir? Vale, perfecto Cuántos cabrones quedan Creo que queda uno por aquí abajo Joder No había el ataque, tío Vale, aquí puedo curarme, supongo, ¿no? Sí Vale Por coger las cosas tan deprisa Me podía haber llevado el beso a la Stigia, tío Igual Igual hay alguna urna con oro Mmm Qué manía tengo de hacer las cosas tan rápido Mira un Néctar Tengo la manía de hacer las cosas muy rápido, tío Y me podía haber llevado una resurrección Que creo que habría sido la hostia Es que resucitar Puede marcar la diferencia, eh Imagínate que voy a Teseo y Minotauri Y les dejo el 10% de vida Me matan tal Resucito Habría sido clave, tío A ver La cabeza Vale, bueno ¿Dónde está mi arrojadizo? Ah, vale Vale ¿Qué, qué, 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 qué? Joder Otro Néctar, fantástico Caronte Oh, corazón Caronte mejor, ¿verdad? Aunque puede ser Caronte y Tienda, creo Caronte y Tienda O sea, perdón Corazón y Tienda O Tienda y ya directamente Vamos a por el boss Voy a ir a por la tienda, tío Voy a ir a por la tienda Así me curo entero Así tengo un poquito más de posibilidad De matar a... Mira Pues perfecto La verdad Fuerte Otro sumito La cara Vale Hay dinerito por aquí Uy, ¿qué era esto? ¿Es un Megalixir? Este es el boss, ¿no? Mierda Vale Hemos quedado que hay que ir primero por el Milotauro, ¿verdad? Vale Ahí va Cuidado V Haut Pare V V V V V V V V V Por favor, déjame pegarte El arrojadizo Déjame Tiene demasiada vida, ¿no? Joder Que siento que tienen demasiada vida Uy, que mal he tirado eso Siempre me pilla, tío Cuando corre de esa manera siempre acaba pillándome el minotauro ¿Ves? ¿Eso cómo se evita? Bueno, menos que columneando Joder Bueno, al menos el deseo ya no me da, ¿eh? Con las lanzas Pero este ataque del minotauro Tío, detente No, no, no Vale Se ha estampado, ¿no? De la pared ¡Noooo! Creo que al menos matar al minotauro Casi, tío Bueno, lo tengo mucho más controlado el combate, ¿eh? Lo que pasa es que a veces me da ataques que no veo Y luego cuando se pone a cargar Tengo que acercar ese estampe contra un muro ¿Listo? Oye, ya ¿Qué van a hacer ahora? ¡Guau! No puedo creer que te tomaste al minotauro ¡No, no! No es por qué estás aquí Todo el mundo sabe que está en estampeza Voy a darle Voy a darle a cada cerbero, ¿eh? Mira lo que te traigo, chiquitín Viejo collar de pinchos Esto creo que me lo dijo alguien en los comentarios Que Cerbero me da una cosa bastante guapa Mmm, qué lindo Tío, me encanta el arte del juego ¡Qué lindo, eh! Súper lindo There's quite a lot of renovating to be done, isn't there, father? Your house contract are there I've ordered needs to supervise that list Entirely her problem, boy Feels pretty good now that you mention it Go occupying yourself someplace else Eh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Gemas brillantes Al recoger gemas también recibes 20 de oro ¿Está bien? Al recoger un néctar recibes una bendición aleatoria de más un nivel Al recoger llaves también recibes un... ¿qué? Un lado autoritario Oportunidad primera de cambiar al azar La recompensa en la siguiente estancia Al recoger gemas también recibes 5 de vida Mmm Estos son con los diamantes Igual es mejor el néctar, ¿verdad? Salón del trono ¿Esto qué es? Pinturas y esas cosas Autoriza la reproducción de piezas musicales de la biblioteca Depende de un destino infernal Son cosillas más estéticas, creo Adorno enamorada Mejora el mirador que hay cerca del pasillo oeste Reparar los antiestéticos Amortigua, no sé cuánto Aposentos Adorno del dormitorio Eh, esto ya lo compré, creo Póster fancy Música de corte No voy a darle nada, creo, eh Dadme consejos Música de corte Hola, Meg Atarte en corto Mira, 3 llaves por 25 gemas oscuras ¿No? Creo que es una buena oferta Un diamante por 10 néctars Un néctar por 5 llaves No No está mal el cambio que hemos hecho ahí, la verdad Pero a ver, voy a hablar con Aquiles Uh ¿Con quién habla? Esa es Nícter ¿Seguimos con el cañón al siguiente rumbo o cambiamos? Ey Duplas divinas Recompensas Vale El hijo del dios de los muertos Reciera que un día todas las bendiciones duales que ofrecen las divinidades olímpicas Ah, las duales Vale Habíamos conseguido solo una Acceso exclusivo Mmm Puedo darle psique infernal Que a nivel te otorga uno para atacar rojadizo Estoy empezando a utilizar mucho más el atacar rojadizo, ¿vale? Estoy viendo el potencial A ver ¿Qué es esto? A nivel añade 5 a tu vida total Debería darle esto, ¿eh? Debería aumentar mi vida máxima El que me pedía 500, ¿qué era? Ah, dámelo Ahora puedo resucitar dos veces ¿No? Creo que ahora puedo resucitar dos veces Eso es buenísimo Ey, ¿qué pasa, colega? ¿Qué es esto? Mostrar Exogryph Están telling me your secrets ¿Qué es esto? Ah Esto es la sangre del titán Vale, vale Bonificación de munición máxima Le puedo dar uno para crearla Me aumenta la munición en cuatro El aspecto de Eris Durante 8 segundos Después de absorber la explosión de un ataque especial Inflames más daño Ah Después de recargar manualmente El siguiente proyectil tiene más potencia O sea que puedo Aquí Y aquí Mejor Vale Para esto vale la sangre del titán Pues no sé qué Quiero ir con esto de nuevo Realmente quiero ir con esto Vale, vale, vale Voy a coger la muela de la suerte ¿Qué era el huevo del caos? Atraviesas las puertas del caos sin perder vida Hay un 20% probabilidad de que las bendiciones de caos sean insólitas o mejores Eso está muy bien Recuerda lejano Inflames un 20% de daño a los enemigos lejanos Y el collar que me dio aquí Adquieres 25 de vida máxima No está nada mal eso Voy a poner la muela de la suerte Eso me da Tengo tres resurrecciones ahora Tres Con las dos que tenemos de pasiva Más el Más la muela de la suerte Y no sé qué arma coger No sé cuál mejorar Mira, aquí falta un arma me parece Pues no sé cuál mejorar Mejor el cañón Volvemos a ir con el cañón Me mola un montón En fin, este episodio está guapo Nos vemos en el siguiente chicos Hasta otra, chao